¡Gracias a todos! ¡No hay rock and roll en tus venas! ¡Súbite así con el rock! ¡Cállate aquí! ¡Ya no te ves! ¡Sólo te vi! ¡Ya no te ves! ¡Sólo te vi! ¡Ya no te ves! ¡Cállate aquí! ¡Es falla rock en la madre! ¡Cantemos bien fuerte! ¡Es falla rock en la madre! ¡Es falla rock en la sangre! ¡Las chicas vienen por mí! ¡Y no la dejo caer! ¡Le muestro toda la piel! ¡Y está buscando! ¡Pero ahora mira ya no! ¡Está pasando y no ve! ¡No hay rock and roll en tus venas! ¡Venga! ¡Súbite así con el rock and roll! ¡Ya no te ves! ¡Yo no te vi! ¡Ya no te ves! ¡Ya no te ves! ¡Ya no te ves! ¡Yo no te vi! ¡Ya no te ves! ¡Ya no te vi! ¡Ya no te ves! 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 ¡A ver cómo gritan pie, Galí! ¡A ver cómo gritan pie, Galí! ¡Muertos! ¡A ver cómo gritan pie, Galí! ¡Miren que cantar bien fuerte! ¡Te falta rock! ¡Más fuerte! ¡Te falta rock! ¡Ahora! ¡Silencio! ¡Te falta rock! ¡Te falta rock! ¡Todo lo sé! ¡Te falta rock! ¡Te falta rock! ¡Gracias! ¡Te falta rock! ¡Te falta rock! ¡Yeah! En la sangre De feita En la sangre 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 Gracias a todos y Veita a la larga De feita En la sangre En la sangre En la sangre ¡Chao! ¡Chao!